Para que este público sabroso sepa quién es ustedes, esos son los caras que ustedes van a ver en nuestra música por 50 años. Pido un fuerte aplauso para esta juventud y para mi brother, Cheo Medina, un numerito que grabé en el 1980. Como en mi casa había mucha pelea, salió un tema de Tito Rodríguez, titulado Matrimonio Feliz. Y para recordar a mi señora madre, Cheo Medina, she was fighting all the time. Para ella, un numerito que le hacía. Para que se casan, para que se amantan. Que se ocupan, que se enamoran, que se ocupan las peleas. Que se otרים, que se limpie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!